¡Hola chicos! Estamos en un nuevo vídeo de juegos gratis con TheSymphony ¡Hola! Y hoy probamos Sky, que está gratis, lo tendréis todo en la descripción Sí, sí, está gratis Atentos No sé si está todo el juego gratis o solo hasta llegar a una parte o tienes como viditas o algo así Pero sé que el juego mola Vale Está hecho por lo mismo del Yarni, que lo sepáis Supongo que puedo pasarlo o... No, eso es para darle a empezar Ah, para empezar, vale, vale, vale Se levantará o lo que sea Tú lo veo yo Con las estrellas unidas nuestra luz era infinita ¡Qué guay! Pero la oscuridad te ciega, de manera que los alejó de aquí La música mola, eh En conjunto, las estrellas formaron un nuevo hogar entre las nubes Si tan solo me hubieran escuchado Me gustan los brillitos, están cayendo ahí como si fueran estrellas fugaces Mucho tiempo ha pasado, pero ahora te llamo ¡Qué guay! ¡Chin chin! ¡Chin chin! ¡Uy! Una personita ¡Despierta, hijo mío! Trae las estrellas perdidas de regreso a casa ¡Oh! Este juego, por cierto, tiene que salir todavía en consolas, eh O sea, va a salir en Switch y demás, eh Vale, arrastra dos dedos para mirar alrededor Vale, para girar la cámara ¡Qué guay! Esta gente hace juegazo Arrastra desde la esquina de la pantalla para correr Espera, quiero seguir mirando No me va a dejar No te deja ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uuuh! A ver qué saldrá ahora Está guay, está guay Yo no lo he probado, eh O sea, que coste Sé que he estado en el iPad y demás, pero no lo llega a probar Va a ser el reino ese del cielo, ¿no? Ese de las estrellas no soy historia La música es súper bonita La música de Dios El juego va a ser súper bonito, seguro Porque es lo mismo el Jani, así que va a ser bonito como el solo Vale ¿Podemos mirar alrededor? Creo que te toca moverte, de hecho No sé, no sé Sí, 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 no ves Mira, puedes mirar alrededor Vale Creo que tienes que hacerlo desde aquí en medio No, 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 no Solo puedes correr ahora mismo Arrastra para correr Sí, pero aquí tienes el circuito de para dónde te quieres mover Sí, sí, ya lo sé, ya lo sé Eso El circuito sale cuando lo estoy marcando yo Yo que sé que puedo moverte la cámara ahora ¿Ahora sí? ¡Ay, ahora sí podemos! Sí, ahora sí podemos Pero vamos, que lo que tienes para ver es el mar Puedes mirar para tener para arriba Si es las dos para arriba, sí ¡Oh! ¿Saltas? Ah, no, saltas solo Claro, saltas solo, si lo dejas pulsadito Me ponte una cámara normal que vas a terminar en el mar metido, ¿sabes? Cuando estés perdido toca a tu personaje para llamar y revelar el camino ¿Sabes? ¡Qué guay! Sí, sí, te ha marcado ahí, ¿ves? En ese ahí al lado Eso seguramente se da porque igual te encuentras jugadores Y haces así como en el journey Puedes comunicarte con ellos por ruidos O sea, tú cuando juegas al journey Está jugando multijugador pero no puedes hablar con la gente ¡Qué guapo! ¿Has visto las tres? Se ha formado Sí, 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 sí ¿Tú sigue para adelante? A ver, a ver si sale algo más Mira las estrellitas ¡Miau! ¡Qué guay, eh! Desliza Acerría para saltar ¡Oh, qué guay! Mira, mira cómo se ve el agua Está súper guay, eh Está súper chulo ¡Poing, poing, poing, poing! ¡Me encanta cómo va saltando! ¡Isla del amanecer! ¡Initia, querida! ¡Isla del amanecer! Sigue la campana y encuentra el camino al templo Pues ahora, pega un saldito ¿Te decís, volamos? ¡Bueno! ¡Planeas, parece, más bien! ¡Qué bonito, eh! ¡Qué bonito! ¡Qué guay! Y lo estamos moviendo desde la tablet, ¿sabes? ¡Sí, sí, no! ¡No! Está súper bien hecho, tío ¡Oh, hay una personita ahí! ¡Hay alguien! ¡Dale el brinquito ese, a ver qué hace! ¡Oh, la luz alala te permite volar más alto! ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué guay! Vale, toca el botón superior Vale, vale, vale ¡Central para subir en tu ala! ¡Oh! ¡Hala, sí, exactamente! ¡Hala es exactamente la palabra! ¡Qué guapo! Vale, encuentra una más ponía Encuentra una más, vale Supongo que si hacemos así Para ir al fondo Vale Ahora te explicará que puedes saltar o algo, ¿no? A ver, salta Mantén presionado Mantén presionado En cualquier parte ¡Oh! Y ahora mueves ¡Qué guay! ¡Ostras! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo, tío! Vuelve un montón, ¿eh? ¿Y aquí también lo hace? O sea, aquí se va notando ya Que a la tablet le va costando moverlo, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! Es como... ¡Uy, uy, uy! Lleva saltitos ¡Qué guay! Por ahí Sí, sí, pero quería mirar aquí Sí, sí, investiga, investiga Porque me lleva la atención Esta parte Criaturas de luz rejuvenecerán para Consumir energía y subir ¡Ah! Esto es lo que he cogido Que no teníamos... Claro, o sea Claro, porque te gastará Algo, ¿no? El poder volar ese Súbete, súbete a lo alto de eso ¿Puedes? Voy Es que me llama la atención La roca está puesta como si fuera una rampa ¿Verdad? Sí, 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 sí De hecho hay criaturas de luz ahí ¿No las ves? Voy, voy Bueno, tú súbete, súbete Si puedes, claro ¿Tienes pinta que puedes? Tienes pinta, tienes pinta Tú controla la cámara y el movimiento Vale, vale, vale A ver... ¡Cuidado, cuidado! ¡Qué guapo, chaval! ¡Mira el escenario! Vale, tenemos que ir... Vale, vale, lo estoy viendo Lo estoy viendo Tenemos que ir de aquí Hacia allí Y de allí Subiremos Pero mire qué guapo el sitio ese, mira Mola mil ¡Jajaja! Pues ahora, pega un saltito y a volar Vale, el saltito era Mantiene pulsado Mantiene pulsado Donde sea Y ahora muévete ¿Y esto de aquí para qué es? ¡Hola! Ahora vuelas ¡Hola, qué guapo! En plan movimiento libre Modo... Modo de vuelo Toca el botón para alterar el modo de vuelo Ahí hay algo, ¿eh? ¿No lo has visto? ¿No lo has visto? ¿No lo ves? El brillo ese Voy, voy, voy ¡Qué guapo, tío! ¡Ostras! ¡Uy, una persona! ¿Cómo fuego? Siga el espíritu para mí Sí, el espíritu para mí Vi sus recuerdos ¡Hala, qué guapo! Sabe como mirando las paredes, ¿no? Mira, vas con la velita ¡Oh, hay algo ahí! Espera, espera Estoy en el día Alejando un poquito, Alejando un poquito Y miramos con la cámara ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué guay! Sigue por ahí ¡Está ahí, está ahí, está ahí! A ver, quita ahí ¡Quita, quita, quita! No, no, es que es la cámara que sigue al brillito del... De eso, tienes tres ojos ahora Vale, hay un bicho ahí con las luces, ¿no? Está enseñando como... Como si fuera lo del... Sí, como si fuera la... La energía de la luz Esta detrás tuya, por aquí No, no, estaba mirando esto Ahí las estrellas, ¿no? Está como enseñándoles ¡Qué guay! No, ahora tú lo quieres manejar ahora Ahí está Ahí Pero es que no puedo manejarlo tal vez, ¿sabes? Hay mil saltitos que ha pegado, más mono ¡Oh! A ver, enciende ahí ¡Ostras! Hola, qué guapo esto, ¿no? Dice que por allí No, creo que les ha enseñado un gesto o algo también Sí, ¿no? En plan Animal Crossing Bueno, ¿nos da ahí algo? O no sé qué es Oh, vale, los lleva al reino ese de... Sí, 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 sí ¡Ah, qué guay! ¡Qué chulada, tío! El chulo había que hacerlo, ¿no? Ya se ha cerrado Porque mira, ¿ves? Estaba cerrado ¡Ah, pues mira! Lo hemos hecho tan... He visto un brilli ahí, es como... ¡Oh! Tienes posibilidad de nivel ¿Ves? Tienes ahí para sentarte Este no lo tenemos aún Para sacar la antorchita Por si no encuentro... Por si no tienes luz Mira que guay con la velita ¿Y eso de ahí? Deja tu punto de control actual y volver al inicio ¡No! 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 Vamos a guardar la vela, va ¡Qué cuqui! ¡Qué majo, tío! ¡Por ahí! ¡Por ahí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué guay! ¿Tenía algo más ahí? ¿Usa estas expresiones para comunicarte con otros jugadores? ¿Deseas saber más acerca de las expresiones? No Ahora mismo no ¿Ves lo que te digo? Que tiene como cositas para... Para... Hablar con otros jugadores Pero... No puedes hablar con ellos directamente Sí, sí Eso está guay De hecho yo estuve jugando el journey Mola porque te encuentras a alguien Y a lo mejor te ayuda a seguir por el juego Si te has perdido o lo que sea ¡Qué guay! Sin deciros nada ¿Sabes? Es como... ¡Qué guay! Ah, te está diciendo que pongas la lucecita, ¿no? O algo, no sé qué ha hecho ¡Oh! Es como... Como si hubiera un muro Y necesitas la luz para pasar, ¿ves? ¡Qué guay! ¡Oh! ¡Qué chulo! Manté presionado Ahí estamos ¡Qué bonito, tío! ¡Qué bonito se ve! ¡Eh, alguien arriba! Las nubes molan un montón, ¿eh? Me encanta solo como se ve el castillo ese ahí arriba Si, 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 no, es genial Si tienes auto Este te va a dar las alas más molonas Y ya tendrás que poner en modo vuelo Para llegar a otro sitio o algo de eso Vale, estas son las segundas alas, ¿no? Si, esto te sube el nivel de las alas Que será para estar más tiempo volando o no sé Vale, vale, ahí, siguiente nivel, arriba Vale, ahí Oh, se están haciendo más grandes cosas mías No, no, no Creo que no Vale, ha salido un brillo, eh Encuentra tres más Mantén usado Para subir Está, está volando ya directamente ¡Qué bonito, tío! Arrastra a la izquierda para conducir ¡Qué guay, tío! ¡Qué guay! ¡Ey! ¡Mira, hay gente ahí! ¡Hay gente! ¡Qué chulo! ¡Ostras, qué guapo! ¡Hacia abajo para ir en picado! Y hacia arriba para seguir planeando ¡Qué guay, tío! ¡Qué guay! ¿Le puedes dar ahí algo? ¡Ah, es para seguir! ¡Es para seguir, creo! ¿Será un jugador también o algo? ¡Ay, es un corazoncito! ¡Oh! ¡Qué guay! ¡Qué bonito, tío! ¡Mira, le hemos dado forma! ¡Qué chulo! ¡A la de esta le hemos dado forma! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Sígule, sígule! ¡Qué chulo, tío! ¡Ostras! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Sígule, sígule! ¡Qué chulo, tío! ¡Mira, a ver! ¡Wow! Parecen unos bigotitos Pero no es un barco ¡Es un barco, es un barco! ¡Ya, ya! Pero parecen unos bigotitos ahí Parece una carita con bigotitos ¡Mira el volumen! ¡Cómo se ha ido, eh! ¡Oh! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Ostras! ¡Está chulísimo, eh! ¡No me esperaba que encontráramos a otra persona justo cuando estaba grabando! Sí, sí, a ver que no sé si se da... Es que la gracia es esa que no sabes si era una persona. Gracias. ¡Suscríbete! ¿Tienes ahí una interrogación arriba? Esa es la zona de las expresiones. Tu expresión sale a nivel 1. Pruébala en el menú de expresión. Tiene una velita ahí para hacer el del medio, ¿ves? Pero no sé si te va a consumir algo. Sí, las consume, las consume. ¿Esta medición contiene tu hechizo prestado por el espíritu? ¿Deseas desbloquear por un no sé qué? Sí. Venga, va. Vale, ¿quieres desbloquear esta aquí arriba? ¡Uy! ¡Mira, mira, mira! ¡Qué guay! ¡Se pone contentillo! ¡Qué guay, chaval! ¡Qué guay! ¡Ja, ja, ja, ja! Ya está, ya no desbloquearé nada más. Ese sí está aquí arriba. No puedes, no te deja. Tendrás que... Tendremos que tener uno de estrellas. Gana más al aventurarte en el ojo del Edén. O sea, tendrás que tener... Más de estos. Más de ese más adelante o lo que sea. ¡Qué guay! Toca tú mismo para llamar. Vale, esto es... Va a ser solo espíritus. Mira, eso es gente jugando, eh. ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Qué guay! Está chulísimo, tío. Está súper chulo, eh. Eh... Recomendación. Si lo vais a jugar, cascos. Es muy importante el sonido. Y si podéis, o sea, si jugáis en iPad, por ejemplo, que es mucho más fácil. ¡Mando! Mira, aquí no están. Uy. Cian... Vieja. ¡Hala, qué guay! Es como que... O sea, es curioso, pues... Es como que cuando... ¿Hay alguien aquí acá? No, no. Cuando no has hablado con ellos, es una forma rara. Pero cuando... Contactas con ellos, los conoces. Claro. Los conoces. Por eso cambian a la misma forma que tu personaje. Porque claro, no hay otra forma. Claro, claro. El personaje del juego. ¡Qué guay! Vale. Para saltar. Vale, ahí. Todo tú mismo para llamar. Es para... Vale, por ahí. Mira, los pajaritos han reaccionado. ¡Qué guay! ¡Oh! ¡Qué chulo! Mola mucho. ¿Estará el chico por detrás de nosotros? ¿Podemos ir a la vista? No lo sé. Esa hay como... Algo para ver. Sí, ahí está. Está debajo. Míralo. Es para mirarle, ¿no? Sí. Qué guapo. ¿Dónde estamos viendo? Por la marca. Está subiendo. Son un montón, ¿no? Sí, 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 sí. A ver, a ver, a ver. Algo habrá detrás de las nubes. Qué bonita las nubes, tío. Míralo, míralo. ¡Qué guay, eh! ¡Qué guapo! Manté presionado al lado de la pantalla para conseguir... Vale, ese da igual. Y el título. Para conseguir un poco de energía y avanzar ponía. Y el título. Es el otro... ¿Es el mismo persona o es... Otra? Eso, ahí estamos. ¡Niun! Qué guay, hay un montón de gente ahora. Mira, ahí hay otro. Cuando la energía se te acote... Tienes que subir, tienes que subir. Vuela... Vuela cerca de las nubes para que se regenere. ¡Oh! ¡Qué guay! Y ya lo tienes. Ya podemos hacer así. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué guay! Ya tienes regenerada. Mira ahí. Ya está. Pero tienes que ir ahí, ¿no? ¡Oh! ¡Qué chulada, tío! Mira más gente por ahí volando. ¿El que venía por nosotros sigue por ahí? El que venía con nosotros que nos ha adelantado. No sé que sea hacia atrás. Mira, ahí hay otro. ¿Lo has visto? Sí, 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 sí. ¡Qué chulo, tío! ¡Qué guay! Mira, mira, mira. Otro más ahí. Me encanta cuando derrapa. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cómo mola, tío! Mira esos dos ahí conociéndose. Eh, yo también. Mira, mira, puedes hacer así con ellos. Ah, aquí está nuestro amiguete. No sé, es que cuando le das a esto es como para verlos. Y entonces te sale ahí como marcado, ¿sabes? Claro, porque ese es el que estaba con nosotros. Es verdad, míralo, míralo. ¡Qué guay! Mira con ese, habla con ese. ¡Venitas, venitas! ¡Venitas, venitas! ¡Venitas para todos! ¡Qué guapo esto, tío! Tienes que jugarte al Journey. No sé cómo lo has jugado ya. Si te gusta esto te va a encantar el Journey. Tienes que jugarlo. Demasiados juegos. El Journey te lo pasas en tres horas, Marco. Tienes que pasar el Journey. A que me hago un directo un día. Bueno, tres horas igual son cuatro o cinco, pero vamos. Bueno, entonces... Que te lo pasas rápido, niña. Es cortito. Es cortito, es cortito. ¡Astras, qué guay! Baja, baja, baja. Hay que ver la ciudad esa pequeñita, ¿no? A ver. ¡Ey! ¿Qué es eso? No sé, hay alguien ahí, está hablando o algo, no sé. Hay un algo raro ahí. Hay un algo. ¡Ah! ¡Para personalizarlo! ¡Para personalizar! ¡Es el pelo que hemos comprado antes! ¡Ja, ja, ja! Ahí se cambia el pelo. Ahí se cambia la cara. ¿Aquí? Algo. Mira la cara. La cara. Que lo tenemos. Sí, abajo no la ves. Un barbito ahí. ¡Ja, ja, ja, ja! Mascarilla, muy bien. ¡Ostras! El pelo, ahí se cambia la capa. No se ha guardado. Ah, no, ¿verdad? Yo es que porque no la tenemos. Podemos... Se pueden ver. No sé qué pasa de aventura, Bones. Disponible la constelación actual de pasa de aventura. Vale, vale. Vale, ahí tienes capitas. Las capas. Podemos verlas, por lo menos, ¿no? ¡Ay, qué guay! Oh, esa bonita. ¡Hola! ¡Hola! Esto es por el pase de aventura. ¡Mira qué pasada! Las doraditas esas, eh. ¡Qué guay! ¿Qué más, qué más? ¿Qué más tenemos? ¿El brillo? No sé qué cambia. Constelación. Ah, es lo que lleva en la espalda, ¿no? Más bien que lo que tiene es el collar. Ah, el collar. Espérate. Espérate, espérate. ¿Ves? El collar. Ah, es verdad. ¡Qué guay! Puedes personalizártelos ahí. Ese no sé qué será. Nada. De hecho, lo has atravesado. Por ahí una cueva rara. ¡Eh! Hay como velitas ahí al medio. ¿Se ha ido el fuego por ti? Mira ese con las velitas ahí, haciendo mi whis. Esa gente tiene un montón de marcas en la espalda, eh. ¿Pero son gente o son...? Esos, me dicen, son... No son gente. No sé. Porque no nos sale para hacer... No, serán como si fueran... Espérate, 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 espérate. ¡Hola, qué mono! A ver, a ver cómo es. ¿Habrá un gesto de tocar el piano? No sé, pero aquí hay que hacer esto, mira. No, esto no... Pues yo creo que sí que es un jugador, eh. Porque mira, te deja mirarla y todo. De hecho, no lleva una de las capas de... Mira, ofrecer para hacerte amigo de este jugador. ¿Pero a quién se las da la pequeñita? A la pequeñita, creo que sí. No, se las da al otro. Creo. No, le daba a la pequeñita, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, que creo que... Igual te acepta. ¡Sí! ¡Ahhh! A poco para tu amigo nuevo. Wusudam. ¡Qué guay! ¡Qué guapo esto! ¡Qué pasada! A tu amigo favorito. ¡Ostras, qué guay! ¡Qué chulo! Podemos poner aquí cositas y demás. ¿Te has dado? Le daba un gesto. A ver si lo hace. A ver, a ver, a ver. ¡Oh! ¡Choca! Lo va a hacer, lo va a hacer. ¡Choca! Tienes que quedarte así, supongo que tendré que darle. ¡Ahhh! ¡Qué guay, tío! ¡Ah! ¡Toma! ¡Qué mola! ¡Oh! ¡Pat, pat! ¡La he echado y pat, pat! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Voy, dale la manita! ¡Voy, dale la manita! ¡Voy, dale la manita! ¡Ay, por favor! ¡Está demasiado adorable! ¡Es súper adorable! ¡Es súper adorable! Mira Que cosa mas mona Ay por favor Que guay tío Y hay un montón de Que quieres Esto es como para comunicarte con la gente Y puedes hacer así Y lo haces como mas grande Que guay Que chulo Dejala pobre chica Dejala tranquila Ay pero mola un montón eh Mola muchísimo Ostras chicos que mola Las velas nos rellenan el El medidor no Ah no las velitas de lo del lado Si si no ya las cogio Recoge luz preña recoge luz Y te da las velitas Para que pasa Para crear amistades y comprar artículos Que guapo Ostras que guay pues Dejalo que la dejo por todo lado Dejalo que la dejo por todo lado Que ya has llegado Te has ligado una nenita Y has ido de la mano y todo Ostras que guay Bueno chicos Lo vamos a dejar por aquí Si os ha gustado darle un like Es mas Recuerda que podéis suscribiros A los canales Que nos podéis seguir en twitter Y dejarnos en los comentarios Si os ha gustado El juego Si lo vais a probar Que personajes os habéis conseguido Si lo estabais jugando Me quedé flipado La nenita es super mona Es super mona Me encanta Estoy cantando con ella Mira Y nos vemos con más vídeos Mañana Adiós ¡Hasta otra! ¡Hasta otra! ¡Hasta otra! ¡Hasta otra! ¡Hasta otra!